Les damos la bienvenida a este bello programa que los recibe a todos ustedes con una gran alegría. Este programa es muy especial porque aquí tenemos en nuestra bella sala un pastor que quiero que conozcan, Pastor René Betancourt, se encuentra con nosotros. Bienvenido Pastor, qué gusto tenerlo en el programa. El gusto es mío, el Aine y conocer los estudios y ver lo que ustedes están haciendo acá es impresionante. Gracias, tengo en mis manos algo muy especial, es un libro, usted es el autor, es pastor, autor y vamos a conocer mucho más de la vida de René Betancourt que nos dice aquí en el libro que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Wow, ha abarcado bastante territorio con este libro. Mira, es algo que Dios me inspiró y uno siempre tiene que dejar que Dios lo impire, y Dios lo impira para uno bendecirse y uno poder bendecir a otro, porque no podemos bendecir a menos que estemos bendecidos. Y esto ha sido una vivencia después de 25 años de ministerio y bueno es lo que comparto en ese libro que es mi segundo libro. Wow, cuántos años de ministerio, me imagino que ha pasado diferentes etapas, algunas altas, algunas bajas. ¿Cómo es que nace el autor dentro del pastor? Mira, yo conocí al Señor a muy temprana edad, a los 22 años, y fue en medio de una crisis que yo mismo provoque. Yo llegué a los Estados Unidos en el año 1980, era menor de edad, tenía 13 años, dos meses después, cumplí los 14 años. Vine con mi papá, mi mamá y dos de mis hermanas por aquel famoso puerto marítimo Mariel Cayoueso, que se abrió en el año 1980, lo que acá en Miami bautizaron como los marielitos. Y llegué temprano, a temprana edad, a esta nueva vida, y a los 17, 18 años, pues desvié el camino. Y probé por curiosidad la marihuana, luego conocí personas que estaban en caminos no muy buenos, traficando con droga. Y cuando vine a ver, ya estaba yo metido en esto. Y lo que uno siembra, lo va a cosechar. Y en el año 1988, pues me arrestaron por posición de un kilogramo de cocaína, y me pedían 15 años de prisión. Yo apenas acababa de cumplir los 22 años. Parecía que mi vida, pues, se había acabado allí, que no había futuro. Y estando allí en aquella celda, un hombre de Dios, nunca se me va a olvidar, un 13 de agosto de 1988, me habló de Cristo. Y habló palabras sencillas. Y gracias a Dios que habló palabras sencillas, que yo las pude entender. Y una de esas palabras dijo, ustedes están acá. La sociedad paga para que ustedes estén acá. No los quiera allá afuera. Pero yo vengo a presentarle a uno que dijo, el que a mí viene, yo no la he hecho fuera. Y aquellas palabras tocaron mi corazón. Y cuando hice la invitación a quien quería aceptar al Señor, pues yo saqué las manos por los balostres de aquella celda. Y aquel hombre afroamericano, en inglés, hizo una oración por mí, y yo repetí la oración y acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y allí seguí. Y así comenzó mi historia. Y ahora, ¿cómo adquiriste más información sobre en el momento que recibiste a Cristo? ¿Cómo fue la inquietud de conocer más de Cristo? ¿Cómo lo conociste más? Por ejemplo, de las personas que te rodeaban, que eran cristocéntricas, o te dieron una Biblia, o tenías una Biblia allá, pero no le habías prestado atención. ¿Cómo es que aprendes de la palabra de Dios? Bueno, la Inés, usted lo dijo, no, este, uno le despierta al Señor la curiosidad. Y yo creo que el que quiere buscar va a encontrar. Y el mismo Señor dijo, el que busca es el que va a encontrar, el que pide es el que va a recibir, y el que llama es el que se le va a abrir. Yo busqué y recuerdo que hablé con mi mamá, que estaba muy triste, y le dije, tráeme una Biblia aquí a la cárcel. Yo no podía salir de la prisión, me tenían una fianza de medio millón de dólares, y yo no tenía ese dinero para pagarla. Y me estaban pidiendo 15 años de prisión, así que lo único que yo tenía era tiempo para leer la Biblia, estudiar la Biblia, y conocer a Dios. Y cada vez que había la oportunidad, y algunos ministerios iban a la cárcel a predicar el Evangelio, pues yo bajaba, y ahí escuchaba el mensaje. ¿Y ellos te permitían poder bajar o tenías que tener buen comportamiento para poder ir? No, acá cuando hay los servicios en la capilla, el que desea ir, lo bajan y uno participa, gracias a Dios. ¿Y en ese momento cambió todo en tu vida de cárcel? Las cosas fueron diferentes, tuviste, no sé, más alineamiento con las personas que te rodeaban, o eran personas que también tenían la fe en mano. No, no, ahí en la prisión usted encuentra todo tipo de personas. Encuentra gente bien mala, bien perversa, y encuentra gente que cometieron errores y que la están pagando y que quieren cambiar su vida. Y ahí uno encuentra como afuera todo tipo de personas. Pero a mí Dios siempre me guardó. ¿Y en qué momento sales de la cárcel? ¿Y cómo fue tu vida? ¿Cómo llegaste a ser pastor? Bueno, yo tuve que pasar más de tres años en la prisión. Y en aquellos tres años, pues yo hice cursos bíblicos por correspondencia, me llené de la palabra, me tuve todo el tiempo, como te digo, para leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, y cuando me aburría de leer la de Génesis y Apocalipsis, pues la leía de Apocalipsis a Génesis. Y cuando uno va al libro, cuando uno va a la Biblia, pues Dios siempre le va a hablar, ¿no? Hay veces ahí yo veo gente que viene y dice, vengo a que Dios me dé una palabra. Y digo, has tenido toda la semana, has abierto la Biblia en esta semana. Porque a veces esperamos que Dios nos hable y la Biblia la mantenemos cerrada. Es verdad. Si la Biblia es el libro de Dios. Así es. La Biblia fue escrita por el mejor escritor que existe, que fue Dios. Y ahí está la historia de los testimonios de la gente que creyeron en el pasado. Y nada, pues yo siempre digo, el que quiere buscar a Dios lo va a encontrar. Pastor, ¿cómo se dirige su mensaje después de esos eventos de su vida? Ya ahora teniendo su congregación, ¿cómo es que ejerce? Háblanos un poquito de los testimonios del transcurso del proceso del pastorado. Bueno, vamos a ir un poquito atrás, ¿no? Porque me había hecho la pregunta, ¿cómo me hice pastor? Yo creo que el pastorado es un llamado. Y es un llamado que Dios tiene que confirmar. Y los dones los da el Espíritu Santo. Dios te da los dones para poder servir a otros. Nunca Dios te da el don para que la gente te sirva a ti. Dios te da el don para servir. Pedro lo dijo en la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otro. Dios me da algo, pues es para yo compartirlo. Y yo cuando salí de la prisión, después de tres años y algo, empecé a congregar en una iglesia muy bonita en la ciudad de Jayalía, que presidía el pastor Oscar Agüero y Estela Agüero. Es Jesucristo el Todopoderoso. Y allí pues me presenté a los pastores, les dije, salí de la prisión, estoy acá. Mi deseo es servir a Dios, dar testimonio de Él, en lo que pueda ser útil acá, cuenten conmigo. Y siempre salí con la disposición de poder servir, de poder devolver un poco de lo que Dios me había dado y aprovechar la segunda oportunidad que Dios me estaba dando. Allí en la prisión, yo salí con 26 años, conocí a mi esposa Juanita, el pastor Oscar Agüero nos casó. Y en el año 1994 Dios le puso en el corazón a Oscar Agüero de que nos establecieran a pequeña Habana para comenzar a desarrollar un ministerio pastoral. Cuando él me hace el reto a mi esposo y a mí, pues claro que yo no me sentía preparado. ¿Quién se siente preparado? Moisés no se sentía preparado cuando Dios se le manifiesta en la salsa, pero el que te llama te prepara. Así es. Y así comenzó nuestro ministerio en el año 1994, aquí en la ciudad de Miami, en la pequeña Habana. Con juventud lo comenzamos, con veintipico de años, con dos niñas pequeñas. Y le dimos con todo, levantábamos carpas, hacíamos reuniones evangelísticas. Bueno, usted estuvo en una de nuestras carpas. Ahí es donde los pude conocer, a fe y a su esposa. Y así comienza todo, todo comienza pequeño. Amén. Pero hay que ser fiel. Definitivamente y persistente en las cosas de Dios. Y usted lo ha mostrado. Bueno, es que la Biblia es clara. Jesús dijo, si tú quieres tener éxito, persevera hasta el final, porque los que perseveren hasta el final son los que van a ser salvos. Amén. En todo en la vida, en todo. Uno en lo empresarial, en lo ministerial, en lo familiar. Nosotros tenemos que ser persistentes. Hay un amigo mío que siempre me dice, René, tu éxito comienza donde la mayoría abandona. Y es una gran verdad. Esa es verdad. Es una gran verdad. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a volver al libro Espiritual, Mi Cuerpo. ¿Qué nos puedes hablar de este bello libro, del contenido? Mira, este libro, la idea de escribir el libro, me vino en la ciudad de Key Biscayne, yo montando bicicleta. A mí me gusta pedalear y te voy a decir por qué un día decidí subirme a una bicicleta. En el año 2010, estaba ya yo en un tiempo de avanzada en el ministerio. Nos habíamos mudado del lugar donde inicialmente comenzamos nuestro ministerio y compramos un lugar mucho más grande por 3.100.000 dólares. Y entramos en una deuda de 25.000 y tantos dólares mensuales solamente de hipoteca. Más todo lo que se le adicionaba de luz, agua, seguro. Era un presupuesto de más de 50.000 dólares al mes. Y en el 2010, se desacelera la economía en los Estados Unidos. Muchas personas empiezan a perder los negocios, empiezan a perder las casas. Y la economía se puso bien difícil. Y en aquel tiempo, pues me agarró a mí con todas aquellas presiones económicas. Y el estrés me comenzó a matar. Yo comencé a ganar peso, producto del estrés que me llevaba a la ansiedad y me llevaba a comer a 10 horas. Y me acuerdo que espiritualmente yo buscaba a Dios. Porque a veces cuando uno está mal, uno busca más a Dios. Yo buscaba a Dios, me metía con Dios en oración. En las madrugadas me metía con Dios. Y espiritualmente no andaba mal, pero mi salud estaba quebrada. Aquel estrés me llevó a que el colesterol se me elevara. Como te dije, tenía libras indeseadas. Los triglicerios se me dispararon y la presión arterial estaba descontrolada. Y estaba yo un día predicando. Y bajé y yo sentí la muerte ahí mismo. Cuando mi esposo me llevó a la sala de emergencia, tenía la presión sobre los 190. Difícil. Y un amigo mío, que no tenía las presiones que tenía yo, pero que es un hombre de Dios, me dijo, René, Dios te dio un sueño. No hagas del sueño de Dios tu pesadilla. Y te voy a decir sincero, cuando Él me dijo esas palabras, yo las resistí. Y dije, Él me dice esto porque Él no está en mi posición. Él no está caminando con mis zapatos. Y el Señor me recordó una frase que yo siempre digo. Porque uno a veces tiene que enriquecer su vida y su fe con frases que te van a bendecir. Así es. Y una de esas frases son, toda verdad es verdad, no importa quién la diga. Y me edité y dije, es verdad. Lo que me está diciendo mi hermano es verdad. Dios lo que te da es un sueño. Dios no te da carga que no podamos llevar. Así es. Y entonces aprendí a descansar en Dios. Y aprendí y dije, tengo que cambiar mis hábitos. Y de ahí nace mi primer libro, Tus Buenos Hábitos. Y mi primer libro, que no estamos hablando de ese, que lo escribí hace algunos años atrás, pero que Dios me lo da en medio de aquella crisis, lo enriquecí con esta frase. Tus hábitos determinan tus éxitos o tu fracaso. Hay hábitos para el éxito, hay hábitos para que te vaya mal. Y ahí empecé a establecer nuevos hábitos. Y me di cuenta que Dios nos creó y Dios nos pensó antes de crearnos. Y Dios nos hizo un ser tripartito. Cuando hablo de tripartito, estoy usando un término bíblico. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Amén, así es. Y de ahí nace este segundo libro, Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque yo necesito entrenar mi vida espiritual. ¿Por qué Dios dice que hay que congregarse? Porque nos estamos entrenando. ¿Por qué Dios dice que hay que orar y tener comunión con Él? Porque estamos entrenando nuestro espíritu. ¿Por qué tengo que comer la palabra? Porque estoy alimentando a mi espíritu. Entonces, cuando mi espíritu está fortalecido, entonces mi vida emocional e intelectual también la tengo que entrenar. Porque somos seres emocionales. Nos deprimimos, nos entristecemos, nos alegramos, estamos alegres, tenemos nuestros altibajos en la vida. Y tenemos que aprender sobre la sabiduría emocional. Y ahí escribo también sobre esa área cuando llego al alma. Pero tenemos un cuerpo. Y Dios nos llamó a servir. Pero nosotros no vamos a estar muchos años en esta vida. La Biblia dice que es lo más robusto, 90. Que quiere llegar a los 100, que llegue a los 100. Se tiene la mente y la fuerza. Pero si vamos a mirar, no estaremos mucho tiempo en esta vida. Pero en tiempo que estamos, Dios espera que le sirvamos. ¿Pero con qué le servimos? Con nuestro cuerpo. Correcto, ese es. Y necesitamos un cuerpo. Y Dios dice que tenemos que entrenar también nuestro cuerpo. Y en el libro escribo, y acerca, no hablo mucho de dieta. Y la razón que no hablo mucho de dieta es porque no soy, no estudié para ser nutricionista. Simplemente estoy hablando de mis experiencias. Así que yo no doy recetas de las dietas que yo practico, pero sí hablo de cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y qué importante es eso. En este país, mucha gente vive para comer y no come para vivir. Wow, tremendo. Sí, es así. Y Dios dice, tú comes, pero comes para vivir. No vives para comer. Entonces, cuánta gente tenemos, y aún pastores, que se están matando, porque comen en las noches. Yo, por ejemplo, a veces salía de los cultos. Y a esa hora nos metíamos, íbamos a un dennis, los restaurantes estos de las cadenas americanas que hay acá en Estados Unidos. Y nos comíamos tres huevos fritos, un tibón steak, a esa hora, a la una, dos de la mañana, y luego unos iced tea, que le llenábamos con paquetes de azúcar, y luego nos íbamos a acostarnos. Imagínate eso. Entonces, ¿qué favor le estábamos haciendo a nuestro organismo? Ninguno. Así es. Y en este libro creo que puedo aportar un poquito, porque Dios me usa para predicar el evangelio y me usa para orar por la gente y ver que Dios sana de las enfermedades. Y qué importante es eso, porque las experiencias que usted ha vivido, pastor, son experiencias que hoy en día le da la autoridad de poder plasmar para que otras personas no lleguen a esos niveles, sino que se puedan dar cuenta antes, o si están en ese proceso, que den un pare y que tengan conciencia de lo que están haciendo, para que ellos puedan nutrir su espíritu, su alma y su cuerpo de la manera que Dios aspira a través de la palabra. Mira, y creo que le puse, ese es el resultado de un año de investigación, de búsqueda, y comencé con la parte del espíritu, porque la Biblia dice, espiritual mi cuerpo, se ha guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. Y es tanto lo que Dios me dio y descubrí en la palabra de Dios acerca de que somos seres espirituales, que tenemos que tener un balance, porque hay gente que se va, o solamente el alma, solamente buscando las sensaciones, lo que me gusta, lo que me hace feliz, y no lo que edifica al espíritu. Así es. Entonces Dios diseñó que el espíritu gobierne todo. Por eso es que dice la Biblia, Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí es libertad. Así es. Nadie puede disfrutar de la libertad que Dios da a sus hijos, si su espíritu no anda bien. Así es. Y es lo primero. Es lo primero. Es lo primero. Ya lo otro empieza a ser bendecido, a ser nutrido por el espíritu sano que mora en nosotros, que es el espíritu de vida conjunto con el espíritu santo de Dios. No, y el mismo espíritu santo que hacia dónde nos guía siempre, hacia la verdad. Cuando Jesús estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Y no hablará por su propia cuenta, sino que lo que yo digo es lo que lo hará saber y les recordará las cosas que yo les he hablado. Así es. ¿Cuántas veces seguramente tú, en experiencias que has tenido, escuchaste una palabra, estuviste sentada en la iglesia un domingo, recibiste una palabra, y luego entre semana empezamos en medio de las luchas, las presiones, el tráfico de Miami, que es una bendición Miami, pero qué bendición también el tráfico, y de pronto viene el estrés, de pronto viene a veces nos sentimos confundidos, no vemos claro, y el espíritu santo viene y te recuerda lo que Dios te habló. Y cuando el espíritu santo te recuerda es que trae paz. ¿Y a dónde viene la paz? Al alma. Así es. Porque necesitamos esa paz. Tremendo. ¿A dónde se encuentra el pastor René Betancur en estos momentos? Ahora estamos en la ciudad de Kendal, en un lugar muy bonito, en el 4707, Sao Sués de la 127 Avenida. Antes estábamos más al este, y Dios nos ha movido acá más al oeste. Pero estamos haciendo la obra y estamos muy contentos. Y ahora más tranquilo, ¿verdad? Mucho más tranquilo. Yo creo que la bendición de cumplir el año, yo voy a cumplir 54 años. ¡Ah, felicidades! Bueno, todavía falta. Sí, pero bueno, desde ya. Yo siempre ya empiezo a anunciar el cumpleaños y el número desde que comienza el año. Yo cumplo el 31 de julio. Y pues en este año cumpliré los 54 años. Y para mí es una bendición poder llegar a la edad que tengo. No me considero viejo, para mí la... Yo siempre me digo, la edad es solamente un número. Exacto. Yo estoy de acuerdo. La edad es solamente un número. Uno tiene que renovarse y siempre mantenerse joven en el espíritu. Así es. Realmente eso es lo que nos mantiene jóvenes. El espíritu. El espíritu transmite al alma, transmite al cuerpo, a la mente, y eso nos mantiene sanos. No, y es que mira, Lainero. Sí. La fe es para mantenernos siempre renovados. Amén. Pablo decía, y sabemos, perdón, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, la versión original dice que si estamos en Cristo, todos los días las cosas son nuevas. Así es. Entonces, uno tiene que vivir la vida en el momento que estamos viviendo y siempre meter la esperanza. ¿A qué meter la esperanza? Visión de futuro. Visión para mañana, sueño para mañana, sueño para de aquí a seis meses, sueño para de aquí a un año, porque es lo que nos mantiene jóvenes. Metas, son metas para alcanzar. ¿Cómo René sabe, o Lainé sabe, que está envejeciendo? Sencillo. Escúchate. Si tú hablas más del pasado que del futuro, estás envejeciendo. Si tú añoras más los años que pasaron que los años que está por venir, has envejecido. Porque envejecerse no es que cumplí 40, cumplí 50, cumplí 60, o tengo 65 edades de retiro aquí en los Estados Unidos. No. Vejez es cuando te falta la ilusión, el sueño. Porque ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros con fuerza? O sea, la fe que nuestro mañana en Dios va a ser mejor. Así es. Que lo mejor está por venir. Que lo mejor está por venir. Seguramente has leído este pasaje que está en los Salmos. David decía, hubiera yo desfallecido, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Parémonos ahí. David está diciendo, lo que me ha guardado a mí todos estos años, de no desfallecer, de no desmayar, es que estoy creyendo que voy a ver la bondad de Dios en esta tierra. Amén. Por eso siempre tenemos que creer que lo mejor de Dios está hacia adelante. Ahí en la parte del alma, hablo mucho sobre eso. Hablo sobre la capacidad de soñar, la capacidad de tomar el control remoto de nuestras emociones y decir, esto me edifica, esta no. Estas son tóxicas, estas son de bendición. Estos pensamientos me ayudan, estos pensamientos no me ayudan. Así es. Y uno empieza a ejercer el dominio. Ahora, ¿de qué es fácil? No, no es fácil. Nos va a costar. Me cuesta a mí, claro que me cuesta a mí. Todos tenemos lucha. Claro. Pero Dios nos ayuda y aún en los momentos de debilidad, Dios dice que se va a fortalecer en los puntos débiles de nuestra vida. Pastor, yo siempre me refiero que si algo no sirve, desalojarlo. Sí. Sacarlo. Si hay un pensamiento, reemplazarlo con un pensamiento positivo. Porque a todos nos pasa. Hay momentos, circunstancias, ¿verdad? Que nos enfrentamos, pero la palabra nos ayuda. La palabra es restituir todas esas cosas que vienen contra nosotros, sean pensamientos, sean cosas en las afueras, que no tenemos muchas veces cómo poder resolverlas. Tenemos que dejárselas al Señor. Y Él las resuelve. Él siempre todo lo obra para bien. Hay circunstancias difíciles que familiares, personas que uno conoce, que uno duele por ellos, orar y Dios siempre lo obra para bien. Y tenemos que descansar. Y descansar, claro. Una vez que oramos, descansar en que Dios va a orar y que Dios lo va a hacer. Y hablando de a veces las cosas que tenemos que desechar, ¿no? La misma Biblia dice que desechemos la ira, el enojo, la amargura. A veces hay gente que por naturaleza son peleoneras, les gusta. Cuando no tienen con quién pelear, pelean con ellos mismos. Sí. Y la vida es muy breve para vivirla. Sí, de ese modo. Para vivirla de ese modo. Yo hace unos meses, en septiembre del mes pasado, bueno, del mes pasado, del septiembre del año pasado, ya estamos ya medio despistados ahora, nos mudamos. Y yo había vivido en la misma casa desde el año 97, bastantes años, vivía en el mismo lugar. Y esa casa, pues, se la dejé a la hija mía y compramos una nueva que Dios nos proveyó para eso. Y empezamos en el proceso de la mudada. Y justo ahí uno se da cuenta de cuántas cosas uno guarda que no te sirven para nada. Dígale yo a Juanita, que ya llevamos ya 30 años casados, le dije, mira, mi amor, de aquí en adelante, lo que no hemos usado en el último año, nos deshacemos de eso porque no nos va a servir. Es verdad. Recuerdo que tenía una repisa de carreras de ciclismo que había hecho, de otras competencias que había hecho y teníamos un montón de trofeos. Y me dijo Juanita, ¿y todos esos trofeos a dónde los vas a poner en la casa nueva? Digo, en ningún lugar. Tíralo una foto que quede en el buen recuerdo y nos vamos a deshacer de ello. Porque a veces nos apegamos a cosas que al final estamos cargando con peso que no tendríamos que cargar. Y a veces nos pasa así en lo emocional. Gente que en un momento tú dijiste, tendrían que estar con nosotros toda la vida. En el pastorado hablando, ¿no? Sí. De el día a la noche cambiaron. Se van. Ni te dijeron que se iban. Y uno puede ir guardando todas esas cosas que te van enfermando. O puedes usar la técnica de Jesús. ¿Cuál es la técnica de Jesús? Jesús activaba el don de la Dios. ¿Qué es el don de la Dios? No que no vamos a recordar las cosas bonitas que vivimos con esa persona. Pero nadie es de nadie. Exacto. Nadie es de nadie. Y lo dice un pastor. Nadie es de nadie. Somos de Cristo. Si están por un tiempo, vamos a disfrutar el momento que estamos juntos. Si es para toda la vida, enhorabuena y bendición de Dios. Y si no, vamos a recordar las cosas buenas. El problema nuestro es que hacemos a veces las cosas al revés de lo que está en la Biblia. Dios nos dice que recordemos las cosas que nos hacen bien. Y nosotros, ¿qué hacemos? Recordamos las cosas que nos hicieron mal. Exacto. Tendríamos que tener mala memoria o amnesia para las cosas malas. Y recordar siempre las cosas buenas para que no se nos olvide la gratitud. Hay que entregárselo a Dios. A Dios. Que conoce el rumbo de cada uno de nosotros. Y muchas veces esas personas regresan. Porque también pasa eso. Hay personas que por alguna razón u otra no están bien, yo diría, no tienen las raíces bien aseguradas en un lugar. Y de momento se van por un tiempo, pero de momento regresan. Y es así. Y si no le sembraste, siempre queda algo que Dios te usó. Mira, la madre Teresa de Calcuta, una mona católica, seguramente has leído algo de ella. A mí me gustan mucho algunos de los pensamientos de ella. Ella hablaba, ella nunca tuvo hijos, pero bueno, tuvo un montón de hijos recogidos de la calle. Y ella decía, mira, a los padres, uno a los hijos, les enseñas a hablar, pero no van a hablar lo que tú quieres que hable. Les enseñas a cantar, pero no van a cantar tu canción. Los enseñas a volar, pero no van a volar tu güero. Y Teresa de Calcuta decía, pero cada vez que hablen, canten y vuelen, estará la semilla de lo que tú le sembraste. Porque aún ni los hijos, los hijos son nuestros. Y el mundo a nosotros nos ha cambiado aceleradamente. Ya el mundo de hoy no es lo que era hace, qué sé yo, 20 o 30 años atrás. Hace 20 o 30 años atrás, nosotros que somos inmigrantes en este país, pues vivíamos en una región. Allí se crió toda nuestra familia, nuestros abuelos. Generación tras generación. Generación tras generación. Allí te casaste, allí te bautizaste a tus niños, allí se casaron tus hijos, allí compraron casa a tus hijos. Pero ahora no, el mundo ahora ha cambiado. Y todo se mueve muy rápido. Aún en este país, tienes hijos, cogen carrera, le pagas una carrera, pero de pronto el contrato que le sale es en Chicago. Con un sueldo de un cuarto de millón de dólares, por mencionar cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que estar preparados. Que ya las familias no están todas en un mismo sitio. Y tenemos que aprender a soltar y disfrutar el tiempo. Pero mientras estén con nosotros, darle una buena enseñanza, disfrutar esos momentos, Pastor, como dice usted. Y dejar que cada uno coja el vuelo que Dios ha destinado para cada uno. Y así como para nosotros. No, y no detenerlo. No. No detenerlo. Sí. Así que Dios nos guió por ahí en la conversación. Y estoy disfrutando mucho la entrevista. Y disfrutando mucho de estar acá contigo y con esta audiencia. Y espero que lo que estemos hablando, pues, ayude y aliente a otros también a no coger las cosas tan a pecho. Así es. Y hemos llegado ya al final del programa, porque este programa se ha extendido. Por eso, por el fruto de la conversación que hemos tenido. Y eso con los hombres no hablamos mucho. Bueno, hay un debate, entonces hay que ver ese debate. Pero quisiera que le dejara a la audiencia un mensaje de esperanza. A ver, ¿a qué cámara miro? Acá. La esperanza es Cristo. Y es bueno tener esperanza. Dice la Biblia que Abraham luchó esperanza contra esperanza hasta que llegó a ser padre de mucha gente. Yo no sé cuál es tu lucha hoy. No sé qué es lo que te está afectando. Pero nunca deje de soñar. Lucha siempre por la buena esperanza. Siempre vence con el bien todo mal. Te viene un mal pensamiento. Búscate el mejor que tenga. Y ese es el que vas a alimentar. Al otro, mátalo de hambre. No le dejes de comer. Y alimenta lo bueno. Porque Dios dice que vas a ver el fruto de tu trabajo y vas a ver la recompensa de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Gracias, Pastor. A usted. También quisiera que compartieras con nosotros a dónde podemos adquirir su libro, cómo lo podemos contactar. Mira, tengo un número telefónico que es de nuestra oficina, muy fácil, 305-854-00000. Wow, facilito. Sí, facilito. 40 al final, 854. O me puede conseguir en renevetancur.org. Facilito también. En otras redes sociales, en Facebook, René Betancur, en Instagram, René Betancur, en Twitter, René Betancur. Así que no hay título por delante, simplemente René Betancur. Y así le conoce Dios. Amén. Gracias, Pastor René Betancur. Ya es parte de nuestra familia. Siempre va a ser un placer recibirlo y tenerlo en tantos de nuestros programas. Así va a ser. Para seguir compartiendo la palabra de Dios y también todos estos bellos libros que Dios ha puesto en sus manos para compartir con todos nosotros y enriquecer nuestras vidas. Y el próximo que ya estamos ya trabajando en él. Bueno, así que nos vemos muy pronto. Sí, sí, sí. Le damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio de programa que los recibe toda la semana con tanto amor. Los bendecimos y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.